hola hola buenos días vamos a maquillarnos chicas vamos a hacer un maquillaje de cejas, delineado de ojo, maquillaje, vamos a ocupar maquillaje líquido y vamos a seguir el maquillaje, un poquito de labial, un poquito de sombras si me gustan ir acompañando, soy Silvia se cortó, y si me pueden ir compartiendo y saludando también de donde me ven es la primera vez que me ven y también si me pueden decir sus nombres para ser unas amigas chicas vamos a empezar a maquillarnos, maquillaje completo, paso a paso, no indispensable para maquillarte ok, como muchas dicen que necesito para maquillarme, es lo que vamos a cubrir el día de hoy en este video de maquillaje, paso a paso como les va, como están, de donde me ven chicas, es la primera vez que me ven salúdenme, de donde me ven, de donde son y vamos a empezar, ok bueno, lo primero que vamos a hacer es maquillarnos toda la cara un poquito de, este, vamos a ponernos un poquito de primer y ceja si te vas a poner sombra de ojos, hay un primer de ojos también, ok entonces voy a empezar primero con este, el primer, el que voy a ocupar es transparente es este primer pero también hay primers que tienen un poquito de color mate para matificar la piel, o también hay primers que son este, de color carne, ok entonces, si te empiezas con tu primer, te lo pones como si te pones la crema, tu crema de día y luego lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a, este, con la ceja si te vas a poner sombra de ojos, ponte una vez primer de sombra de ojos hay primer para ojos y si no te vas a poner, este, sombra, este, o si no tienes primer de ojos, te puedes poner un poquito de corrector te voy a ayudar para que te dure más la sombra el primer de cara es diferente al primer de ojos el primer de ojos tiene como que una fórmula para pegar los polvos y el primer de cara sirve más bien para cremas para cremas o para líquidos entonces, en la ceja, chicas ya me gusta hacerla con la paleta de ceja me gusta hacérmela con la paleta de ceja pero, eh, lo mismo, puedes delinearla y rellenarla te fijas, nada más una rayita arriba, una rayita abajo y la rellenas la ceja es lo que toma más trabajo al principio pero, ya que lo dominas, ya está súper sencillo y también lo mismo de este lado hay que tratar de que las cejas se parezcan lo más posible y las cejas todas tienen tres puntos que es donde empieza el punto más alto y donde acaba para que lo tomen en cuenta y también te puedes ayudar con un lapicito a ponerte los puntitos donde va a empezar y eso, eh si te hace más fácil así va a ser por ejemplo, en la parte de aquí me gusta a mí ponerme no tanto color entonces, lo que hago aquí, nada más en la parte de aquí es, me lo con este mismo cepillito me aplico un poquito el color que hermosa, gracias por los likes, chicas gracias por saludarme de donde me ven ahí está se fijan súper sencilla la ceja y ahora sí nada más vamos a poner este un poquito de este la cerita para peinarla para peinarla que quede bonita peinadita y que quede fíjate como queda un poquito más peinada y el color más intenso esa es la cerita que ayuda a que pase eso te fijas como este ayuda a este producto la cerita de la ceja a peinarla ya que sea un poquito de color mucha gente se pone nada más este pero no hay que ponernos el color también se ve más bonito queda como un poquito como este como si fuera crema que fijas en la ceja y ahora vamos a continuar con el maquillaje me voy a limpiar al rato la ceja con el maquillaje ok la ceja a veces todas las paletas de cejas vienen con producto para limpiarlo o para delinearla pero esta vez lo ocupé ayer esta vez voy a ocupar junto con el maquillaje me voy a a quitar el exceso que me puse ok como les va como están chicas es la primera vez que me ven ya me han visto varias veces el maquillaje líquido siempre siempre hay que vaciarlo porque mira la fórmula se se como se llama se despega un poquito la fórmula entonces nada más lo lo agitas un poquito y ahora si vamos a ver si todavía tiene porque parece que ya no tiene nada verdad ahorita que lo saqué parece que ya no tiene nada el maquillaje dura como unos 6 meses de uso de este maquillaje lo pongo un poquito ahí así como que ya son las últimas gotitas un poquito de maquillaje chicas de los ojos no me voy a poner sombra me voy a poner un poquito este a lo mejor un poquito de sombra natural nada más y me voy a poner una diadema porque luego no me gusta llenar mi cabello de producto mi cabello que me lo pinté dice que morado si está morado pero muy oscuro parece negro como les da como están un maquillaje de día un maquillaje para ir a trabajar yo voy a trabajar entonces un maquillaje que quede bonito para el trabajo para el día aquí está la boca para acá también esta parte de la nariz se nos ha olvidado un poquito entonces hay un poquito de atención y también en el cuello y en la barbilla acuérdate que el tono de maquillaje va con tu cuello cuando vas a hacer una prueba una muestra de maquillaje chécate que tu maquillaje combine con el cuello es lo que debe de combinar el maquillaje con el cuello porque a veces nos fijamos en otras cosas con la mejilla nos ponemos aquí el maquillaje y no póntelo aquí cuando te vayas a probar un tipo de maquillaje para ver si te queda es ponértelo ponértelo chicas en en la parte del cuello con esta brocha madradita lo que estoy haciendo es nada más quitándome el exceso de lo que me quedó y ahorita voy a agarrar una brocha más chiquita para la parte de la ceja entonces el exceso el exceso te lo puedes quitar con una esponjita o con otra brocha ok una brocha más chiquita para la parte de las cejas ¿cómo les va? bonito martes bonito martes ahí está si no te vas a pintar la sombra te puedes poner un poquito de corrector o te puedes poner un poquito de de corrector o de maquillaje en tu párpado ok porque en el párpado para que sea bonito el color uniforme ¿no? ya tenemos un poquito de venitas entonces esto va a ayudar a que se te haga más bonito y luego por ejemplo puedes sellarte el maquillaje ya de una vez sellarlo con polvo translúcido o puedes primero ponerte este tu contorno y tu rubor a mi me gusta más así ponerme primero mi contorno un poquito de iluminación y luego ahora sí este me sorprende un poquito de iluminador con este con este maquillaje iluminador en barra un poquito ahí y un poquito aquí y luego lo que también un poquito me voy a poner aquí en la parte de aquí para que sea bonita mi ceja acuerde que los iluminadores te van a ayudar a que se vea brillosito esa parte a resaltarla ok entonces eso es te vas a poner el iluminador donde quieras las cosas que quieras resaltar las cosas que quieras esconder son tonos oscuros voy a agarrar por ejemplo este que es un maquillaje oscuro mate y con este lo que voy a hacer es que voy a ayudarme un poquito a hacer un poquito de contorno en mis mejillas y este con una brocha más delgadita no me lo quiero poner directamente porque está muy grueso el tubo entonces me lo pongo mejor un poquito así con esta brocha delgadita una brocha de contorno son como esta delgadita o puede ser como esta miren chicas para contorno así este pero puede ser una brocha que ya tengas más delgadita para ponerte un poquito en el nariz y un poquito en la frente un poquito en la frente y un poquito aquí en la papada entonces acuérdate que lo oscuro va a que se esconde un poquito los tonos y lo claro va a hacer que se que se noten más esos tonos ahorita vamos a esparcir un poquito que no se va a quedar así no es correcto que se quede así como les va como están un poquito de rubor el rubor estoy ocupando uno que me gusta mucho que es como que moradito aquí está todos se parecen miren iluminadores también se parecen este es un iluminador y este es un rubor ando viendo los nombres un poquito de rubor y ya ahora sí un poquito de sombra ¿cómo les va? ¿qué planes tienen para el verano? cuéntenme ¿qué planes tienen para el verano? ¿van a salir de vacaciones? ¿qué van a hacer? a ver yo tengo trabajo nuevo entonces yo no tengo vacaciones qué triste ¿verdad? qué triste chicas me voy a poner un poquito de esta sombra nada más como base ¿ok? un poquito de esta que me gusta mucho y lo que voy a hacer es con una brocha gordita la voy a tomar y la voy a poner en mi párpado en mi párpado móvil y te puedes usar un poquito también para la parte de arribita si quieres más un poquito de polvito si quieres para que le dé un poquito más de iluminación al ojo y un poquito de voy a ocupar también este un delineador ¿ok? puedes delinear el ojo con la sombra o puedes delinearlo con me voy a poner un poquito de aquí en la parte de arribita de la cuenquita del ojo ahí todavía me estoy poniendo un poquito de color para que se note un poquito más y luego por ejemplo ya lo puedes complementar con un este por ejemplo puede ser con un color de estos hola Edith ¿cómo estás? qué buena que estoy saludando me da mucho gusto cuando me saludan chicas me hacen el día qué hermosas voy a poner un poquito de este con el cafecito ¿ok? cómo les va bonito muy bonito martes chicas muy bonito martes voy a poner un poquito en esta parte de aquí abajo y también en la parte de aquí arribita en la arribita de aquí en la cuenquita del ojo para que se note un poquito el este me quedó muy salido un poquito aquí y aquí yo eso siempre empieza con la sombra primero pero hoy se me pasó ¿eh? la sombra conviene primero porque te manchas un poquito aquí entonces te ayuda un poquito a hacerte la primero te va a ayudar a que no tengas este problema de que te manchaste aquí en la parte de abajo del ojo si te vas a poner colores muy fuertes entonces te puedes poner un poquito de de como se llama vamos a que igual estas rayitas de aquí y por ejemplo lo podría ocupar este mismo como delineador o puedes ponerte un delineador este líquido o de lápiz ¿no? no tiene que ser líquido puede ser de lápiz también ¿cómo les va? ¿cómo están chicas? ¿todo bien? andaba buscando mi delineador líquido color negro pero si no lo encuentro aquí está aquí está ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿dónde me ven? es la primera vez que me ven un poquito de polvo vamos a ocupar polvo suelto polvo translúcido ok y vamos a poner un poquito de delineador el delineador super pegadito super pegadito a tu línea a tu raíz de tus pestañas ok así como si estuvieras poniendo pegamento para pestañas postizas super pegadito si usan pestañas postizas muchas veces ya no tienes que ponerte raya no tienes que usar delineador porque te queda como delineador yo no le pongo postizas porque uso la máscara 4D con eso me quedan las pestañas super largas pero mis amigas que utilizo las las postizas que os he visto que esta rayita la hacen muy padre ya queda con la con el pegamentito o la pestaña postiza ahí está te fijan nada más una rayita delgadita entre más delgadita entre más delgada la tengas al ojo más grande es que el ojo y entre más gruesa se te va a ver el ojo más más chiquito y luego por ejemplo si es un poquito de hincapié más en esta parte de aquí afuerita aquí tenemos un hoyito si te pones un poquito de color aquí en este hoyito de aquí eso va a ser que parece que ya tuvieras un poquito de de rímel te fijas da la impresión que ya tuvieras rímel y una vez afuera un poquito de delineador de labios y voy a ocupar este que es en crema en polvo así saca de repente yunicos es así que son nada más este temporales por ejemplo estos fueron temporales todavía hay algunos tonos así un color clarito y me voy a poner un poquito de brillito también son unos hotis que tienen un poquito de color un poquito de brillo que hace el polvo translúcido chicas un poquito de polvo translúcido luego un poquito más hincapié en mi zona T porque tengo la nariz grasa la zona T más bien la nariz la frente la frente no tanto pero la zona T sí un poquito nada más de polvito para sellar tu maquillaje un poquito y ya acabamos como ven un poquito de rímel y listo entonces para el rímel chicas para el rímel vamos a ocupar este la 4D me gusta me gusta me gusta la 4D me gusta mucho también la máscara la épica la épica normal no la prueba de agua la prueba de agua se me hace muy me gusta más así como que más este ligera para mis ojos porque la la de prueba de agua batalla mucho para desmaquillarme y me gustan a mí así como que las máscaras más o los rímel más sencillos para mis ojos que se puedan quitar más fácilmente ahí está y lo que puedes hacer si quieres un poquito más nada hacerse un poquito el ojo y te enfocas un poquito más en las puntas ok eso ayuda a que te vives un poquito un poco más en las puntas ahí está y ahora la otra espero que les haya gustado chicas gracias por acompañarme y como quieran vayan saludándome conforme vayan viendo el videíto para irla saludando yo también ustedes y recuerden todos los hacemos medios de maquillaje a esta hora por si quieren estar en vivo y podamos platicar ya me manché un poquito ya me vi que me manché un poquito y que me lo voy a quitar y ahora lo que voy a hacer con mis pestañas voy a poner un poquito de aquí el dedo nada más un poquito aquí para enchinarlas más esta vez no me enchiné con el enchinador aquí lo tengo pero funciona lo mismo que te ponga la máscara el rimel y luego ya de cuenta que te pones un poquito aquí los dedos y mira te fijas como quedan ya chinitas ya sin necesidad de el enchinador de pestañas y ahora sí lo que vas a hacer es por ejemplo la parte que me salió un poquito lo puedo quitar con lo manché ya me la quité ahí está y lo emparejo y ya es todo un poquito de spray fijador y vámonos si quieres pestañas más grandes te puedes poner un poquito más de máscara yo no las quiero tan grandes porque no me gusta verme tan llamativa cuando voy a trabajar me gusta así más natural para el trabajo un look naturalito entonces por eso no me estoy poniendo más rimel pero si te quieres poner más rimel para pestañas más largas otra capita y te van a quedar súper súper largas tus pestañas que estén bien hasta luego que tengan bonito día y vamos a ver y vamos a ver